Garten of Bambam es ese infame título que cambió el mascot horror. Para bien o para mal, mírenlo como quieran, esta franquicia está definitivamente mal vista y no hay casi nada que se pueda hacer para solucionarlo. Hablar de Garten of Bambam, al menos para el público general fuera del nicho de su fandom, es literalmente tirar de excremento al juego y a sus creadores. Y sea merecido o no, una verdad es cierta, y es el hecho de que genuinamente no son buenos juegos. Podemos hablar y debatir de Poppy Playtime, Bendy e incluso de FNAF, pero no hay nada o prácticamente muy poco de lo que se puede hablar de manera positiva de Garten of Bambam. Nada más entren a YouTube unos minutos, coloquen Garten of Bambam y van a ver cientas y cientas y cientas de críticas y los videos de The Balin, este tipo no para de aparecerme en mi feed de YouTube Shorts, hablando de cosas bastante malas sobre este videojuego y sus secuelas. Cuando hice mi primer video de Garten of Bambam, aunque no me gustó el juego, genuinamente tenía la esperanza de que quizás y solo quizás podrían mejorar para la segunda entrega. Sin embargo, mi decepción fue mayor. Logré sacar un video hablando sobre esta segunda entrega y les dije que la tercera me había gustado, pero conforme ellos iban sacando más y más juegos, menos tiempo tenía yo para sacar un video dedicado a esta franquicia. Nada más miren, existe un juego de Roblox, The Garten of Bambam y hasta un spin-off para celulares, e incluso se animaron a crear su propio Fazbear Funburst. Está clarísimo que esta saga nació para quedarse como una saga donde imprimir videojuegos está a la orden del día. Voy a serles honesto y la verdad es que durante un tiempo el videojuego empezó a llamarme la atención, e incluso genuinamente me había vuelto un fan de esta saga. Sin embargo, mientras más juegos pasaban, menos atención le ponía. Se hacía cada vez más sosa la saga y poco a poco dejé de darle interés a Garten of Bambam. Muchos seguramente se habrán preguntado el por qué no volví a hablar sobre este videojuego, y la respuesta es bastante sencilla. No me interesa. Fin del video. Bueno, bueno, ese no puede ser el final del video. Pero en palabras simples, es lo que sucedió. Creí al inicio que era una saga que podía aprovechar su fama para irse mejorando eventualmente. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta de que no había necesidad de ello. Ya hay muchísima mercancía, spin-off e incluso niños que son fans de esta franquicia. Por más que la gente ha intentado calarlos como un producto de mala calidad. Ellos jamás han intentado aprovechar esta popularidad para dar una buena cara y mejorar su apariencia con el público. Al contrario, siguen y siguen imprimiendo videojuegos secuelas del mismo videojuego del que muchos creadores van a hablar igualmente. Para mí, en mi caso, que estoy enfocado ya sea en FNAF o en Poppy o en otros videojuegos similares, se me hace demasiado complicado seguirles el paso. Es como si tuviera que levantarme y cada día ponerme a hacer un video de la cosa más reciente que existe en el mundo del mascot horror. Que no me molesta en lo absoluto, pero en el caso de Garden of Bambam nunca pude seguirle el paso. Estoy perdido inclusive con la historia. Hay cosas que no entiendo y aunque me ponga a indagar y probar cada uno de los videojuegos a fondo, sé que no me va a interesar. Al principio era gracioso porque sentí que Garden of Bambam trataba de ser una franquicia cómica y que parodiaba precisamente el género del soft horror o mascot horror o como quieran llamarle. Sin embargo, no es así. Genuinamente sus juegos eran hechos en serio, aunque era difícil tomárselo de esa manera. Por lo que lo que en un principio comenzó como comedia involuntaria empezó a perder su chiste secuela tras secuela. Ya no me parecía gracioso ver las animaciones pobres que tenían, los modelos con exceso de polígonos o el hecho de que Jumbo Josh me siga pareciendo el mejor personaje jamás creado por el universo de la ficción. Le perdí mucha seriedad y cariño a la saga porque sentí que a pesar del estallido de popularidad que tuvieron, Garden of Bambam se convirtió en una broma de lo que realmente debió ser este videojuego. Tendríamos que haberlo suponido, pero a ver, todos en parte tenemos culpa porque consumimos este contenido. Sino que quizás Garden of Bambam podría triunfar más y tendría mejor visibilidad si permitieran que otras personas que han intentado hacer videojuegos de terror basados en esta franquicia pudieran ayudar a los Euphoric Brothers. Sin embargo, esto lo veo muy imposible y teniendo en cuenta de que Garden of Bambam creció principalmente por las críticas negativas hacia este videojuego, ya a este punto es bastante complicado que se suceda. Todo bien con los Euphoric Brothers, pero no me gustan mucho los cerrados que son, especialmente con una saga que carece de la calidad que otros videojuegos o mascot horror han intentado plasmar. Por eso al principio una gran mayoría de personas creyó que el juego era malo a propósito, pues revisando los archivos se podía ver que modificaban los vértices, que era de lo que más se quejaba la audiencia, para aumentarlos y así hacer el juego mucho más pesado de lo que debería ser. Lo que no sé si fue una técnica para molestar a la gente o para hacer que el juego llamase más la atención. A mí, honestamente después de entre la cuarta y sexta entrega, recordemos que no existe una quinta, el juego dejó de interesarme al punto en el que ocasionalmente solo comparto el nuevo trailer que sale cada dos meses como mínimo. Yo no sé si este sentimiento sobre Garden of Bambam se repite con los demás creadores de contenido que suelen hablar sobre este videojuego y sus posibles futuras secuelas, aunque lo creo muchísimo. Pero para mi opinión personal, creo que Garden of Bambam perdió parte de su gracia. Creo que es una franquicia con un potencial tremendísimo y a explotar, pero que jamás fue aprovechado para mejorar su calidad como Moth Entertainment sí logró hacerlo con el capítulo 3 de Poppy Playtime, convirtiéndose genuinamente en el mejor producto jamás hecho por esta empresa, y que prácticamente dejó en ridículo a todas las entregas de Garden of Bambam durante el último año. Siento que es una saga que comercialmente va a seguir dando más y más visitas y dando de qué hablar, pero en el fondo siempre serán los mismos videos o críticas hablando sobre lo malo que es, y lo poco que han mejorado en optimización y en mecánicas. Quizás haya un rayo de esperanza, pero de mi parte lo que alguna vez fue como un chiste que era gracioso porque parecía estarlo contando a los propios desarrolladores, perdió para mí el foco ya que se volvió repetitivo y poco innovador. Que en lugar de aprovechar esa fama para demostrar de lo que son capaces, quedó totalmente como segundo plano, ya que es más fácil usar la impresora de videojuegos que hacer uno bueno genuinamente. Dudo de mi parte volver a hablar sobre Garden of Bambam hasta que finalice la franquicia, y así me pueda sentar con calma y revisar y jugar cada uno de los videojuegos para entender su historia o todo lo que quieren contarnos, pero de momento se me es muy difícil seguirles el paso y siento que el juego ha perdido la gracia que tenía anteriormente. Ya no es un chiste. Pero hasta entonces, eso sería todo por ahora. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!